25,744 plantas de marihuana fueron destruidas en la región Brunca en la primera operación de 2021, en un trabajo realizado por la Policía de Control de Drogas. Fueron ocho plantaciones que abarcaban un área de 5,375 metros cuadrados y se ubicaban en localidades de Pérez Celedón, Osa y Cotobrús. Enfrentarse a un clima adverso, caminar durante horas en terreno de difícil acceso y estar alerta ante cualquier eventualidad es parte de la dificultad de este trabajo realizado por las autoridades de la PSD. Del 1 de enero de 2018 a la fecha 20 de enero de 2021 se han erradicado un total de 3,147,051 plantas de marihuana, cada una de las cuales fue destruida en los trabajos antidrogas que se desarrollaron como parte de las operaciones de montaña ejecutadas en la cordillera de Talamanca y aquí en la zona sur del país.